Ante la votación y decisión de diputados sobre la iniciativa para despenalizar el aborto en el Congreso local, la Iglesia Católica reiteró su rechazo y llamó a evitar campañas de manipulación. En conferencia de prensa, el arzobispo Carlos Garfias Merlos pidió un proceso legislativo acompañado de la participación ciudadana y rechazó las expresiones violentas verbales o físicas. La enseñanza de la Iglesia establece el valor sagrado de la vida en todas sus etapas y la dignidad inalienable de la persona humana desde su concepción en el vientre materno hasta la muerte. Lo mismo queremos proteger la vida de los niños y las niñas golpeadas por la pobreza, de las mujeres oprimidas por una mentalidad machista y de todas las personas que viven en condiciones infrahumanas. La dignidad de los no nacidos y de las mujeres se protege y se defiende mediante medios pacíficos y el uso de expresiones violentas ya verbales o físicas son siempre injustificables. Los orismos guerrerenses, en cumplimiento de nuestra misión pastoral, invitamos a todos los católicos y a las personas de buena voluntad a poner todos, todas las capacidades recibidas del Creador al servicio de la vida en abundancia para todos. Al servicio de la dignidad de la creación entera en la que se representa la dignidad de la mujer y del hombre para que resplandezca el rostro de Dios en todo lo creado. Por otra parte, explicó que durante su visita al Vaticano tuvo la oportunidad de reunirse con el Papa Francisco, con quien sostuvo un diálogo junto a 13 obispos mexicanos más. Dijo que el Papa expresó su preocupación por la violencia e inseguridad, los matrimonios entre personas del mismo sexo y la pobreza, por lo que les pidió estar cerca de la atención a las familias y a los jóvenes en las diferentes circunstancias que puedan sufrir. Yo le comenté al Papa que aquí en Guerrero estamos haciendo un proceso de construcción de paz, que tenemos ocho centros de escucha, que estamos buscando de una forma muy concreta darles atención a las víctimas de la violencia. Estamos haciendo un proyecto de construcción de paz involucrando todos los organismos de la pastoral diosa sana y que nuestra preocupación es poderles dar atención a las diferentes situaciones de violencia que se van generando. Que en la medida de lo posible como iglesia estamos haciendo que nuestra evangelización toda pueda ser una aportación a la construcción de la paz. Hoy hemos hecho un énfasis muy especial en relación a la atención a las emergencias y estamos durante este año de una manera muy especial impulsando el tema de la familia y de la vida. Y Israel Riccardi, Noticieros Televisa.